No, 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 no Muy buenas fanáticos del wrestling, bienvenidos a una nueva retro match Hoy toca hablar acerca de la lucha de mesas, sillas y escaleras entre el campeón de WWE WWE Edge y el campeón intercontinental Ric Flair en el año 2006 en Monday Night Raw, que fue un combate histórico ya que era la primera vez que se defendía el campeonato de la WWE en una TLC match como también la primera vez que se daba una TLC match individual entre dos luchadores, ya que las anteriores habían sido TLC matches entre equipos. Antes de comentar el combate, como de costumbre, os hablaré de la historia acerca de la misma. Todo se remonta al Raw posterior a New Year Revolution del año 2006. Como todos sabéis, Edge y Lita tuvieron su celebración sexual, que por cierto, ese vídeo ya tiene casi 400.000 visitas, me sorprendió muchísimo. En ese vídeo hablo detalladamente de lo ocurrido paso por paso, cómo aconteció el acto sexual, hasta que bueno, al final, el 16 veces campeón mundial, wow, Ric Flair, los interrumpió. Así que Edge, por haber fastidiado el coito, le metió un tremendo silletazo en la cabeza. Todo ello nos lleva a la siguiente semana, 16 de enero del año 2006. Raw se celebraba en el RBC Center de Royal Lake, Carolina del Norte. El programa comienza con el campeón de WWE, Edge, bien chulesco junto a su novia, la tan sensual Lita. El público, como debe ser, lo sabuchea. Entonces, Edge recuerda su icónico canjeo frente a John Cena en New Year's Revolution. Luego también recuerda cómo tuvo esa celebración sexual con Lita la semana anterior en Raw. Y menciona que dicho segmento fue el que más rating tuvo en WWE los últimos dos años. Y que además, según él, 25 millones de personas entraron a la página web oficial de la WWE para ver qué había ocurrido entre Edge y Lita, aquella celebración sexual. Por ello se autodenomina el campeón de WWE más visitado de todos los tiempos. Para rematar, la superestrella categoría R dice que quiere rematar lo ocurrido la semana pasada. Y a pesar de que no tenga cojines y una cama, se sienta en una silla y empieza a besar apasionadamente a su novia Lita. Ambos meten lengua, se besan con mucha pasión. Parece que habrá coito. Pero el campeón mundial peso pesado, Kurt Engle, los interrumpe. Este levanta las manos y dice ¡Sexo! Llega muy, pero que muy enérgico al cuadrilátero con su manager Daibari. Entonces Edge le dice que la fanaticada le grita ¡You suck! Pero Kurt Engle asegura que no se lo gritan a él, sino que más bien a Lita. Como de costumbre en aquella época, las referencias sexuales a Lita eran algo que se veía a cada rato. Entonces, la máquina de wrestling quiere unificar los campeonatos mundiales. Y reta a Edge a una lucha de unificación. Sin embargo, el máximo oportunista lo rechaza. Así que ahí sale Mr. McMahon, bien enérgico. Y este calma la situación pactando una lucha por el campeonato de WWE entre Ric Flair y Edge para el estelar de la noche. El señor McMahon era todo un cachondo en aquella época, ya que más tarde en los bastidores se encuentra con Ric Flair. ¡Wow! Y le dice que se convertirá en 17 veces campeón mundial, hasta que aparece Candice Misel y le pregunta a Vince a ver si calificara su combate movida por movida. En un tono muy, pero que muy sensual. Entonces Vince le dice que se dé la vuelta y se pone súper cachondo. Así que ahora sí, llegamos al combate estelar de la noche. La primera vez en la historia en la que había una TLC match individual y también en la que el campeonato de WWE se defendía en esa estipulación. El primero en entrar es el campeón intercontinental Ric Flair. Para la moción de la fanaticada podemos observar a su hija, futura superestrella de WWE, Charlotte Flair, presente en primera fila. Y el siguiente en entrar es el campeón de WWE, Edge, junto a la pelirroja, Lita. Suena la campana, hay un tenso careo entre ellos dos y se van a los golpes. Nada más empezar, Ric Flair le pega a Chops a su contrincante, quiere calentar el pechito. Edge toma la escalera y golpea con ello en la cara a su rival. Tras ello lo coloca en la escalera y le mete un buen silletazo. Ambos hombres salen afuera del cuadrilátero. Ric sigue metiéndole Chops y lo lleva por la zona del público. Ahora Edge contraataca enviando a su rival por los aires y le aplica una suplex en ringside. Tras ello coloca la mesa justo al lado del cuadrilátero. Le mete unos puñetazos a su rival y lo coloca en la mesa para pegarle un tremendo silletazo. Pero Ric Flair lo agarra del nepe para comprobar a ver cómo la tiene. Entonces Edge grita del dolor y Ric sigue metiéndole Chops. Además lo lanza contra la barricada y Lita se abalanza sobre él, pero eso solamente son cosquillas para el Nature Boy. Justamente Edge aprovecha para pegarle un tremendo silletazo en la cara y Ric Flair comienza a sangrar de la frente. Vamos, todo un clásico, ya que a lo largo de su carrera en combates importantes casi siempre sangraba de la frente. Entonces Edge lo coloca en la mesa. Mientras tanto Lita aprovecha para agarrarlo del cuello. Así que la superestrella categoría R se sube a la escalera y aplica un tremendo planchazo sobre su contrincante. No, no, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Como podéis observar, una joven, Charlo Flair, en primera fila le dice a su padre, ¡Get up! ¡Levántate! Y todo ello nos lleva al primer corte comercial del combate. Una vez que vuelven al aire, Ric Flair le mete un golpe bajo a su rival. Vemos la mesa llena de sangre por parte del Nature Boy. Y esta aprovecha para golpear a su rival con la escalera. La Tyne aprovecha para meterle un silletazo en el estómago y ya de paso le mete uno en la cabeza, que deja bastante lastimado a Edge. Seguidamente Rick coloca la escalera sobre su rival y sigue pegándole silletazos, quiere machacarlo. Edge está bastante lastimado, empieza a levantarse, pero Rick le mete un chop y lo deja tendido en la lona. La superestrella categoría R empieza a escalar, le mete unos puñetazos a su contrincante y desde lo alto de la escalera le aplica una tremenda superplex. Oye, parece mentira que Rick Flair en ese entonces tuviera 57 años y estuviera haciendo superplexes desde lo alto de la escalera. Es que este viejito luchaba como un toro y sin pastillas. Mientras tanto, Chalo Flair sigue animando a su padre, ahora Edge se sube a la escalera y le mete una dropkick a su rival. Me da mucha gracia como el Nature Boy vende dicha movida. Y justo seguido le mete un silletazo en toda la cara. Rick Flair queda hecho mierda, parece que Edge descolgará el cinturón, pero el Nature Boy regresa al cuadrilátero y lanza a su rival sobre una mesa que estaba fuera del ring. Edge se mete un tremendo ostión y Rick Flair ya lo tiene todo hecho para convertirse en 17 veces campeón mundial. Sin embargo, la pelirroja Lita lo evita, ya que lo saca del cuadrilátero, empieza a pegarle puñetazos y Rick Flair, como debe ser, reparte igualdad de género aplicándole la figura 4. Oye, qué satisfactorio. Era en aquella época cuando la mujer era quien primero atacaba al hombre y el hombre respondía atacando a la mujer. Igualdad de género. Hoy en día eso, tristemente, no se puede hacer. Entonces, gracias a la interferencia de Lita, Edge logra recuperarse, sube a la escalera y reparte una lluvia de golpes. El último puñetazo de todos. Saca a Rick de la escalera y la superestrella categoría R aprovecha para descolgar el cinturón y así retener exitosamente el campeonato de WWE. Me parece una grandiosa TLC match que estuvo a la altura para darse en un show semanal como lo es Monday Night Raw. Para nada estaba al mismo nivel que los clásicos que protagonizaban los Hardys, los Dudleys y Edge y Christian en los anteriores TLC matches. Pero vamos, dada la edad de Rick Flair, que en ese entonces tenía 57 años y siendo en un show semanal, me parece un combate más que bueno. Hubo spots a destacar como el planchazo de Edge de la escalera hacia Rick Flair que estaba en una mesa. También la tremenda superplex desde lo alto de la escalera, como también la caída de Edge desde la escalera sobre una mesa. Una vez que termina el combate, el máximo oportunista le hace la spear a Rick Flair y toma una silla para rematarlo con un tremendo silletazo. Pero menos mal que el rapero mayor, John Cena, llega al rescate. Este le mete unos buenos puñetazos a Edge, Lita lo distrae y la superestrella categoría R aprovecha para marcharse del cuadrilátero. Lo que no sé es en qué momento John Cena recibió un golpe fuerte ya que empieza a sangrar de la frente. En fin, pura ruthless agresión era. Daba igual el momento, había sangre por todos lados. Con todo ello, seguían intensificando la rivalidad entre John Cena y Edge ya que se enfrentarían en el siguiente pay-per-view Royal Rumble por el campeonato de WWE. Es una rivalidad que yo creo que merece un dentro del feudo, analizándolo en profundidad. Pero bueno, señores, hasta aquí la retro match del día de hoy. Decidme vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios acerca de la TLC match entre Edge y Rick Flair. Si lo habéis visto, a ver qué os parece. Y poquito más, si os gustó el vídeo dejad un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo.